¿Qué pasa con los araucanos? La policía es la estación de policía donde verificamos los antecedentes y tres de estas personas tienen antecedentes por estafa. Es una empresa que se llama Signature Club VIP y viene utilizando un modo que llaman a la gente y les dice que se ganaron un bono para almorzar o cenar en el Hotel Punta Arena o en el Hotel Verano Plaza que eran los que utilizaban. Quiero advertir que estos hoteles no tienen absolutamente nada que ver con este modo operandi que viene utilizando. Aparentemente es una banda, pero hay muchos araucanos que cayeron en esto. Los invitaban a la pareja que se habían ganado una cena y finalmente los ponían a la cena, los embaucaban y les hacían pasar la tarjeta de crédito por 3.600.000 pesos supuestamente comprando un tour. No tienen, la cámara de comercio que tienen registrada en Arauca no tiene local, los conducimos hacia la estación de policía y tres de ellos tienen problemas, denuncia por estafa. Esta modalidad se viene presentando muchísimo en el país, en los centros comerciales y demás. Yo invito a la gente araucana que fue al Hotel Punta Arena, llamado por esta gente o que fue al Hotel Verano Plaza o en cualquiera de los hoteles que les metieron el cuento de ese famoso tour, que vengan aquí a la estación de policía para que interpongan las denuncias. Estas personas ya tienen denuncia por estafa, ya tienen antecedentes y no podemos permitir que las familias araucanas salgan afectadas por este tipo de personas. Son 10 personas que no viven en el departamento, que no se hospedaban en los hoteles y que utilizan los hoteles y la infraestructura para extorsionar a la gente o engañar a la gente, estafarla, porque les pedimos que hicieran la devolución del dinero y ahora ninguno hace parte de la empresa ni nada. La empresa se llama Signature Club, es esta carpetica. Entonces, si hay personas que salieron supuestamente beneficiadas con ese programa que ellos traen y eso, por favor, vengan a la estación de policía, pongamos la denuncia para que ellos hagan la devolución del dinero o finalmente queden capturados porque eso no se puede permitir en Arauca. Ya hay cuatro personas aquí en la estación que los lograron identificar, que los conducimos y finalmente que ya están poniendo la respectiva denuncia para que las autoridades hagan lo pertinente. Una vez me informaron, fui como alcalde de la capital, acompañado por el comandante de la policía, por la fiscalía. Conllevamos a que los condujeran hasta aquí, hasta la estación de policía y una vez se haga el procedimiento, voy a emitir el video de cuando se logró llegar allá y que la gente sepa quién eran los tipos y quién eran las personas porque para mí nadie me saque a la cabeza que esto es una estafa. Este modo perandi lo hacen en muchos lugares del país, más en las ciudades grandes, pero cuando llegan a ciudades pequeñas como Arauca piensan que la gente es tonta y atolondrada y por eso ellos andan con toda tranquilidad en nuestro territorio. Le llevaban haciendo seguimiento a ver en qué hotel se quedaban y en ningún hotel se quedaban ni nada. Entonces, por favor, vengan acá. Si hay familiares, amigos que hayan caído en esta modalidad, que le pagaron a esa empresa Signature, VIP, por favor vengan a la estación de policía porque la plata que pagaban desde las tarjetas de crédito no caían a esta empresa, caían a otra empresa. Y lo que venían era engatusando a la gente con unos almuerzos y con unas cenas en los mejores hoteles que tenemos en Arauca. Y repito, los hoteles no tienen absolutamente nada que ver con esto porque ni siquiera se estaban hospedando en los hoteles. El hotel sencillamente ofrece un servicio de comida, de cena al que llegue y se sienta a comer, pero esta gente venía estafando a los araucanos. Entonces, los invito, vengan para acá, vengan, pongan la denuncia que acá estoy yo como alcalde poniendo la cara y acompañando el procedimiento. ¡Gracias!